Uno jamás hubiera pensado en mezclar la música popular, la música ranchera, con electrónica, con guaracha, Pau. Sí, yo creo que es algo tanto como para los oyentes como para mí también nuevo. ¡Rafa! Uy, ¿quién está por ahí? Hola, buenos días. ¿Qué más, parceritos? ¿Cómo están con Jessy? ¡Oh, Jessy, qué más! Ahí está mi Paolita. Sí, claro. Sí, ahí está. Mami, algo primero, usted que está en el primer piso, súbame, Hugo. Fíjate, Jessy, ¿qué tal el sudado ahora actual de Paolita? Una delicia, muy sabrosito. Ya sabes que yo la quiero mucho, ese sudadito. ¡Sudadito delicioso! Eso. Menos que está como tímido hoy, lo escucho como tímido, sí. Ah, huevado. Eso. Ush, ¿me está diciendo huevadito al aire? Sí. Huevadito. Te puede, te puede. Mami, 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 defiéndome, mami, que me están diciendo huevadito, mami. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. A ver. Jessy no me dice a mi mami nunca. ¡Ah! Perdón. ¿Tú nos puedes compartir algunos datos para que nuestro personaje en el futuro lo perfeccionara? Ahí te voto, ahí te voto ese dato. Posita. Ahí te voto ese dato. No. Posita, entonces qué. Uy, mami, entonces yo a quién es que le estoy hablando. No, no sé. No, pero Paol, si hablas pelear. ¿Cómo te dice? Sí parece la voz, sí parece la voz. Sí parece la voz. Cuando dijimos, viene una guaracha versión, Paola Jara y Marcela Reyes, dijimos, pero ¿cómo va a sonar? Nos quisimos adelantar un poco. Paolita, mami, escuche. Pollo, sudao de pollo, paola jara, pollo, 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 pollo. Solo diremos pequeñas mentira, muy fácil será pegarnos la escapada, yo ya estoy libre sin arrepentimientos, vivamos de una vez, y matemos las ganas. Tengo sudando, ¿cómo va a sonar? Tengo sudando, sudadito de pollo, ay. Tengo sudando para subirlo al Instagram. Tengo sudando, listo para preparar. ¡Eres un pobre pollo! Ajá, ¿cómo la vieron? Dos semanas antes de que ustedes lanzaran el sentimiento, ¿ah? Es que bueno. No, por Dios. Amor. Mucha, dime. ¿Estás escuchando, amor? Sí. Hoy caminas con un nuevo arroz, como si nada... En Tropicana, ¡Giovanotti! ¡Giovanotti! Que se sigan atreviendo muchas cosas. Marce, una pregunta, Marce. Claro. ¿Qué es la vida de Cerati? La verdad es que ese en vivo fue planeado para que Natalia París pudiera, después de tantos años, quitarse el pulín de encima. ¡Marce! Marce, usted más, si me fue, ¿me puede dejar su correíto que tengo una fiesta privada en Acacia y necesito una DJ? ¡Ah!